Bueno, vamos a escuchar un disco muy especial, a la antigua, a la antigua, como corresponde. Y el motivo de acabar, es lo que esperar y llorar, amasaba el son de un canto, el noche, luna y candado, de la plaza, lo mejor. Y nace en el XXIII, fue la gran aspiración, con fuerza, barra y pasión. Y derrotaba a los golosos, es por eso tenía que ser, por lo grande y poderoso. Y son hombres no olvidados, o de mi mente que quiere, sugera el duro en tropez, la volante y la guerrera, recalatín y cordada, la hoja, corota y suelta. Si de mi mente y con él, de los tan dulces a cantar, a los golosos de la ciudad, y entre el cielo nos diga, un caballero y gran seguidor, en el fútbol de Argentina. A la camión y ventajos, y los testigos intervinidos, a pegarse a palomino, luchadores sin regreso, montañés y nerviosos, y paloarte del viejo ascenso. Adonamiento, fin, que recuerde que es historia, un silencio y rogoria, y a devocarlo con un tiento, con talento magistral, artífice de desprezo. La adversidad de la fe, no recente con razones, en la lucha de los corazones, con su cuento cual ninguna, capaz de hacerte escuchar, desde el bosque hasta la lucha. Nuestro profesor, en la lucha, lo de su viejo rezarán, canté y sepan que al final, con sangre y gran corazón, el lobo salió campeón, campeón del ser emocional. Nuestro profesor, en la lucha, lo de su viejo rezarán, y sepan que al final, con sangre y gran corazón, y sepan que al final, con sangre y gran corazón, y sepan que al final, con sangre y gran corazón, y sepan que al final, con sangre y gran corazón, Y hemos escuchado, por Héctor Omar, la albiazul, Tomá. Hola, ¿cómo estás?